¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos ya en una nueva entrevista, hoy con un invitado muy, muy especial. Él es comediante, actor, caracterizador con más de 20 años de carrera. Ha personificado a personajes políticos desde el compañerito que viene a recuperar la patria hasta el, ven para memearte, mamarracho socialista, vestido de frac, pipa y tabaco inglés, cojudo. Hoy vamos a hablar con David Reynoso sobre la evolución del humor. David, bienvenido. Hola, qué buena presentación. Y te salió, mijo, te salió, te salió ahí lo del compañerito, lo del macho y también del bigote. Qué bueno, qué bueno. Lo hacemos, lo hacemos. Créetelo que hacemos un poco lo posible, ¿no? En la imitación, no tanto la caracterización, pero sí con las voces, ¿no? Con el ven para memearte y el compañerito, venga compañerito. Y ahí le hacemos un poquito también al humor, al humor político. David, realmente es un lujo tenerte como invitado en este espacio que yo estoy iniciando, porque eres un referente de la comunicación y del humor. Muchas gracias. Y precisamente yo quisiera empezar, David, preguntándote, ¿en qué momento ves al Ecuador o qué? ¿En qué momento ves al humor en el Ecuador? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Bueno, la verdad, el humor sí es por la televisión mismo y por el mismo hecho de lo que estamos viviendo una pandemia mundial. La parte de publicidad, que es lo que viven los canales de televisión, ha sido súper, súper golpeada. Ya, entonces venimos de una, por ejemplo, te voy a dar casos específicos de la televisión, Ecoavisa. Ecoavisa ya dejó de hacer Tres Familias, que es una comedia que también era muy querida por la gente, pero ya creo que la estiraron y ya no podían estirarla más. Y se suma a esto el hecho de que tuvo que decirle chao a mucha gente, ya, por la situación que estamos viviendo en el mundo por el COVID. Ya, entonces no se dieron el lujo de hacer otra temporada, ya. El caso de TC, TC está haciendo, Teleamazonas dejó de producir también comedia, o sea, se ha vuelto, se ha habido un golpecito en esa parte, pero en la parte digital creo que ahí es donde ha aflorado más. Tienes Efraín, Efrales con sus contenidos, Alex Bisuete, Víctor Araos, algo también te he visto a ti. O sea, lo que tú haces también tiene su dosis de, es hilarante, no es un noticiero, no es un informativo serio, no, sino que más bien tiene eso. O sea, y ahora estamos haciendo, por ejemplo, en TC con Víctor y con Alex, Fake News, que también es, no es una comedia, pero es una forma así más o menos relajada de decir las cosas, de tocar los temas de los fake, de las noticias falsas, y otros temas más que le vamos agregando, donde ahí metemos nuestras chispas, ¿no? Sí, sí. Con pocos movimientos, Guayaquil se ha más bien reforzado en eso, con las propuestas del microteatro, nosotros también haciendo shows, entonces ha habido una buena evolución. O sea, no te digo que está al 100% buena, pero sí ha sido golpeadito. Claro, eso hablando un poco sobre el tema de producción, ¿no? Pero yo iba por el lado, David, del humor en sí, de la comedia. Es decir, ¿en dónde estamos ahora? Por ejemplo, tú podrías hacer una evaluación, David, de lo que tú hacías hace 20 años a lo que haces ahora. O sea, estrictamente hablando de la comedia, del humor, de lo que uno hace, ¿hay una diferencia? Sí, tiene que haber, porque obviamente los tiempos cambian, ya, todo evoluciona. Yo me crié con un humor de mi barrio, el humor de Porcelio Olmedo, ese era el humor mío. ¿El picaresco? Claro, el picaresco, y más allá de que Alberto Olmedo es un, para mí es un referente fuertísimo de la comedia, perdón, este, no, no, no puedo dejar de reconocer que lo que él hacía en aquel tiempo, en aquel tiempo, era para ese tiempo, ¿ya? Ahora las cosas han cambiado, personajes que yo interpretaba, situaciones que yo interpretaba ya no se pueden tocar o no son tan graciosas como en su momento, ¿ya? Se las puede hacer de una manera diferente, todo evoluciona, ¿ya? Todo cambia en ese aspecto, pero no pierde, no pierde la esencia. No, porque antes, o sea, antes hacíamos, nos reíamos de situaciones muy, muy duras hacia, hacia personas, caracterización de, por ejemplo, de razas, ya, caracterización de idiosincrasia, porque, ejemplo, en el, en Cuba usan el, el, ¿cómo se llama? El guajirito, ¿ya? Y el, y el, y el moreno, o sea, ya, sí me explico, ya, son como, eran las fórmulas que también tenían de, de, de humor, pero llega un punto que ya no, ya no es la misma gracia, no causa la misma gracia, los chistes tampoco, en su momento sí, todo, por eso te digo, todo va cambiando, el tiempo te va cambiando, las situaciones van a cambiar. ¿Crees que de pronto estamos viviendo ahora en una época de hipersensibilidad? Ah, eh, ah, bueno, a eso también se le suba, ¿no? Te juro que yo en ese aspecto no, 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 no le paro mucha bola, o sea, porque uno tiene que saber es como hasta dónde queda su grado de, de, más que apatía, sino que como decir, bueno, límite, esto sí es gracioso y esto no, ya, o sea, esta situación sí y esta situación no se presta, pero ya el hecho de como que decir, no, porque tu humor es racista, no, es racista, racista cuando, cuando quieres, o sea, obviamente estar denigrando, ya, pero una caracterización no es una denigración, ya, una burla de la situación, no, pero si comienzas a decir que todos los negros son vagos, ahí está mal, claro, si se empieza a denigrar, claro, o sea, el chiste, el chiste es que nosotros también en la época que hacíamos vivos, decíamos, cuando los cargábamos a nuestros negros del, del elenco, ya, el más típico chiste de vivos, ya, pero era cuando jodíamos, porque teníamos esa, esa mala costumbre que llega el negro y toma el reloj, no, no, es típico chiste, que es lo, que es la, 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 la típica joda, porque también esa es la nota, no, es mi, lo que yo he realizado, también tiene mucho que ver con la, la joda, la cháchara, la burla, la cháchara y la burla, claro, pero burla, no puesta como, ay, te burlas, no, 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 no a ese momento, sino es burlarnos de las cosas y la situación, porque eso es la risa también, vemos con otros ojos el mundo y eso es muy difícil, a veces la gente no entiende eso, claro, es que ese es el punto, por ejemplo, David, la gente no entiende o no, o no capta y se tiende a ofender, ¿crees que el ser humano en este momento ha perdido la capacidad de reírse de uno mismo? porque hace unos años atrás, que yo recuerde, por ejemplo, en mi escuela, yo estudié en una escuela fiscal, todos teníamos sobrenombres, fue en el barrio, todos teníamos sobrenombres, entonces, hemos perdido, David, esa capacidad de reírnos de uno mismo. No, yo creo que hay cosas que han cambiado hasta por la misma juventud, ejemplo, brother, ejemplo, o sea, yo veo algunos youtubers, ya, que son muy queridos por los muchachos, les encanta, y yo veo las cosas que hacen, Dios mío, digo, no, o sea, son algunas cosas, no, no, o sea, de pronto la situación es chistosa, pero la actuación es mala, la interpretación no, no pega, ya, pero hay pelados que les encanta, o sea, les gusta, y eso no podemos evitar, o sea, a eso yo me refiero con la evolución, eso no tiene nada que ver si es que la gente, porque de pronto los pelados, o la nueva generación, eso es muy gracioso, ya, eso es lo bacán, ya, entonces es otro tipo de humor, que hay que igual averiguar qué es lo que les, qué es lo que gusta y qué no, no nos podemos estancar, eso es lo que yo digo, nunca nos te puedes estancar, no, así es que yo hago reír, y así voy a hacer reír hasta que no muera, no, tampoco. Pero, ¿tú sientes, David, que en algún punto sí has evolucionado en ese asunto, en ese aspecto? ¿Sí has cambiado? Yo sí, pero lo que pasa es que ya no he tenido la oportunidad de, en algunas cosas, de hacerla, así me explico, ya, o sea, desde que dejamos de hacer vivos, obviamente, el vivos de Coavisa es distinto al vivos que yo hacía en Teleamazonas, y el vivos de Teleamazonas, si ya, o sea, va a ser distinto, si es que en un momento me toca retomarlo, ya, si es que me animo, si nos animamos y hacemos un reencuentro, lo que sea, va a ser diferente, pero evolucionado, siempre, porque no puedo, no me puedo quedar en que solo me vea la gente mayor, o la gente de mi época, la cosa es que todos nos divirtamos, ya, eso. ¿Tienes presencia en redes actualmente? ¿Cómo te estás yendo en las redes? ¿Sabes qué? Muy, mira, lo que pasa con las redes sociales es que, más allá de ser una plataforma de mostrarte y todo, yo siempre he sido como muy escéptico con mi vida, así, o sea, soy de los que viajo mucho y no me tomo ni una foto, ya, y voy con la cámara ahí a todos lados, ya después me calienta la cámara y la guardo, ya, no me tomo una foto, o sea, tengo esa mala costumbre, ya, no documento mi vida, ya, cuando salió el Facebook y salió con eso que tú podías poner qué es lo que te estaba pasando, ¿no?, y escribir algo, y yo decía, ¿por qué la gente escribió? Y yo decía, hoy amanecí feliz, ay, qué lindo, ya, un día agradable. Faltaba, David, ahí falta el botón, ahí falta un botón que diga, no me importa. Ah, o a mi ketchup, o sea, cualquiera de esas, porque no, no es, por eso yo no, o sea, soy amigo de las redes, me gusta, me gusta ver, pero así a crear como el que, lo que dices, el contenido y todo, a veces. Si me entra un chispazo, lo hago, aprovecho las aplicaciones que hay para editar, ya, ahora el TikTok, que eso, era el TikTok que también es bacán, o sea, que me parece, yo hubiese, de niño, eso es lo que contaba justo ayer le comentaba a Víctor, y decía, si yo hubiese tenido TikTok de niño, créeme que me hubiera robado bastante trabajo, porque yo andaba con mis discos de acetato, ¿no?, los discos grandes, y llevaba las fiestas y ponía el disco, le ponía la revolución, le aceleraba a la vez, y comenzaba a hacer la fonomímica, ya, para hacer mi show, ya, o sea, a ese nivel. ¿Tú ya hacías TikTok en esa época? Pero imagínate, o sea, y ahora te pones la cámara y hay una, pero maravillas para hacer, y editar, y hacer efectos, no, no es hermoso, es hermoso, a eso sí me agrada, me gusta. Pero así como por decirte, planteártelo como un, como una alternativa, es decir, voy a crear contenido, voy a hacer sketches, y voy a hacer que mi cuenta crezca, y de pronto, de aquí a mañana, empezar a monetizar y a ganar dinero, ¿no se te ha pasado por la cabeza? No, no se me ha pasado, de verdad que no, y es una falla, porque sí debería, en ese aspecto también, eso es parte de una evolución. Un ejemplo, lo que pasa con este comediante venezolano, Marco. ¿Sí lo conoces, a Marco? Marco va a hacer una película, justamente de un personaje que nació, de sus historias cuando hacía el de la bendecida, ya, lo desarrolló, y ahora de todos ha hecho un cúmulo y le hizo una película que va a estar en plataformas digitales. O sea, fantástico. Bacán. O sea, fantástico, o sea, y eso me parece un buen ejemplo, un buen inicio, que de pronto a seguir, ese más sí me hace reír, ese más sí me hace reír. Ese más sí me hace reír. Las redes sociales, y el internet que estábamos conversando hace poco, como decías, ha revolucionado las cosas, abre el campo a la gente, David, para escoger, es decir, la gente decide qué ver, ¿verdad? Incluso descubre nuevos comediantes, con las redes sociales y con el internet. ¿Piensas que eso también ha sido un factor, no sé si positivo o negativo, para el comediante ecuatoriano? Es decir, ya no solamente es David Reynoso, sino es David Reynoso y Franco Escamilla, por decirte un nombre, donde la gente puede elegir qué ver. Claro que sí. No, eso es definitivo, definitivo, porque aquí no hay un solo rey, ni un solo dueño, ni acapara. O sea, por eso, yo te voy a ser honesto, por eso yo, cuando hubo la ley de comunicaciones, hubo la Supercom, y la Cordicom, y toda la vaina terminaba en con, ya. Yo lo que, más allá de cualquier cosa, regulación que hay que regular, cuando te injurian, que eso me parece bien, llevar el control para no decir, hablar antes de, porque nuestra política es tan sucia que maneja esa injuria de decirte esto, y bueno. Pero de ahí la otra parte era el poder de elegir. O sea, yo no creo en que, mira, ay, estos manejaste en eso, hay que esticarlos del aire. No. Claro. Déjalo que solito, solitos se mueren. No los veas. Y si formas a la gente para que ya no les sea gracioso lo que están haciendo estas personas, o esta situación, o esta serie de televisión, ya, edúcala, de tal manera que lleguen al supuesto nivel que tienes tú, ya, pero no le quites el poder de elección, que sí lo hay en redes sociales. Ahí hay redes sociales. O sea, tú puedes escoger lo que tú dices. Pongo a ver este a mí, después me voy a otro, y veo que este man no me es gracioso, lo pongo al gordo, al mexicano, que hay un mexicano ese que usa unas gafas, que se me fue el nombre, que es, pero... Vallarta. Vallarta. Ese man es, pero ácido. Ácido. Y a ese pan es un humor, pero maldito. Yo, o sea, yo me río y a veces como con vergüenza, pero chévere, hay público para él y tiene todo el derecho de hacer su humor, o sea, y tenemos el derecho también de escoger. Eso es lo bacán que tiene. Yo sí creo eso. Pero David, ¿cómo sobrevive el comediante ecuatoriano con esa competencia? O sea, ¿cómo sabe o cómo sobresale un comediante ecuatoriano con ese tipo de competencia? Cuando tiene a escoger a estos comediantes que tú lo has nombrado y de pronto tenemos un comediante que quiere salir, que quiere sobrellevar, que quiere darse a notar. ¿Cómo compite ahí? ¿Cuál es la estrategia? O sea, la verdad, te digo, o sea, yo te puedo hablar por mi caso, o sea, gracias a Dios, en mi caso hay, la trayectoria es la que me ha ayudado a que, lo que tú dices, o sea, cómo hace para vivir, ya, yo estoy viviendo de la trayectoria de poder cotizarme porque una de las cosas que yo siempre, o sea, lo que tengo es porque gracias a Dios he tenido un producto ganador y lo he sabido vender, ya, como empresario, no como un bohemio artista, ya. Esa es la diferencia que ha habido con lo que yo, a otros, ya. Entonces, ahora, en esta situación, yo, yo en lo personal, ya, sí veo muy difícil lo que tú me estás diciendo, muy complicado porque la televisión sí te da plata, ya. O sea, la televisión es como que lo más estable para un trabajo, las redes sociales todavía no, salvo que tengas, o sea, así como que ya comienzas a tener los famosos sponsors, o, ajá, llegar a millones para que se monetice tu trabajo, que las hay, hay un chico que se llama Anthony Swag, el man también recibe, Don Day creo que también tiene eso, ya, por medio de YouTube reciben, se monetizan sus trabajos, ya, o sea, sí las hay, pero no es tampoco, o sea, ellos no están, o sea, no están ganando de gratis tampoco. No, no, de hecho. Se la han fajado. Y bastante. Y yo creo que esa es la fórmula, yo creo que hay que fajársela, para esto hay que fajársela. Es decir, imprime más, imprime más la exigencia a todos los comediantes, o chicos que nos están escuchando ahorita, que de pronto te ven, nos ven, y dicen, pues yo quisiera, yo quisiera hacer lo mismo. Bueno, imprime más responsabilidad y esfuerzo, porque no solamente es la competencia del actor nacional, sino tienes competencia internacional. Mundial, claro. En redes sociales. Mundial. Y si llegas a estar a la altura de los que están afuera, y los internacionales, mejor todavía, ya, mucho mejor. Pero eso, o sea, para mí eso, yo no sé mucho de la parte monetaria, en redes sociales, lo ignoro completa, o sea, te mentiría si me pongo a hablar. Pero de lo poco que he escuchado, o sea, muchos ganan bien, ya, casi como lo que se gana en televisión, ya, pero para mí la tele es como que lo más estable hasta ahora. Pero yo llevo años, yo llevo años, o sea, esa es la nota. O sea, para mí, o sea, yo también me lancé hace unos cuatro años atrás a hacer stand-up, por ejemplo. Ya, yo no había hecho eso antes. Yo hacía shows en circos, yo hacía presentaciones, presentaciones más que todo, con personajes, con todo el equipo, con lo que tú veías en televisión, lo ponía en el espectáculo, ya. Pero un día, con mi amigazo Francisco Pinargote, empecé a hacer cosas con él, y después comencé yo a trabajar solo, y yo le di un estilo mío a los stand-up, ya. Y me ha ido bien, te digo, o sea, tengo shows, presentaciones, o sea, no en público, en teatros, pero para empresas, y es más ahora, con esta nota digital, ya, que no creas, me han salido hartísimas presentaciones. O sea, para marcas, marcas digitales. Claro, o sea, pero en streaming, pero para las empresas, por ejemplo, hay una conferencia de medicinas, para que no esté aburrido, ponemos al cómico, ya. Entonces, yo hago alusión al producto, alusión a la empresa, ya, hago mi show de stand-up, y para qué, le quedan felices. ¿Y qué tal la experiencia del stand-up? ¿Es un lenguaje diferente? ¿Es un lenguaje complicado? ¿Sí lo haces? ¿Sí sientes ese asunto? Sí, sí, porque, mira, yo he sido, aunque no creas, ya, a mí me ha servido mucho, porque yo le he tenido pavor y pánico al público, pero al público que está aquí cerca, ya. O sea, yo podía trabajar con masas, o sea, yo, la masa, ya. O sea, por ejemplo, si yo iba a presentaciones, las tuvimos en coliseos cerrados, en plazas de toros, que teníamos así que, y ahora, vivo, y la gente hacía afuera. Y yo salía como el pavo, yo disfrutaba, jodida, o sea, me llenaba, o sea, me retroalimentaba con las risas de la gente y todo. Pero cuando era un grupo pequeño de personas, así, como antes le llamaban café-concerts, que hacían show, actores que hacían, yo decía, no, yo le tengo pánico a eso. O sea, que la gente me mire, yo mirarle a los ojos y que me estén mirando y ver su reacción, no me gusta. Siempre le he tenido terror. Entonces, ahora con esto que he estado haciendo standard, sí, le he perdido el miedo. Entonces, para mí ha sido, primero, ese fue el primer reto para mí, ya, pelear, o sea, sacarme ese terror que tenía de tener el contacto visual con las personas, con el público. Porque yo siempre he marcado una cuarta pared, yo siempre. Siempre la he tenido con la televisión. Ajá. Es más, no, y en el teatro. Y en el teatro, porque para ventaja mía yo he sido ciego, yo he sido cegatón, ya. O sea, entonces, eso me ha servido porque yo en el teatro me sacaba los lentes y no veía nada. O sea, eran unas masas oscuras así raras y yo estaba acá en el escenario y yo feliz. Te digo, en la época de teatro, cuando yo empecé. Entonces, esa era mi protección, era mi cuarta pared. Pero ahora, no, pues estoy tal cual, con mis lentes, ya no caracterizado, no nada, sino que... Eres tú, eso es lo más difícil. Soy yo, que es lo más... Ajá, y que tratar de ser gracioso, ya. Claro. Cuando yo, yo no me considero tan gracioso, yo, David, no, pero... Pero como caracterizador, excelente. Mis personajes, sí, ya con eso me explayo, me vuelvo loco, me transformo yo mismo, hasta yo me desconozco, ya. Entonces, esa nota de estar con el público, de que no se rían, ese terror, así. Eso te iba a preguntar. Es muy nuevo. David, tú en el stand-up percibes al público, ¿verdad? Y te ha tocado en algún punto lanzar un chiste y quedarte con gente que te queda bien de... Sí, sí. O reacciones de... Oh, así. Pero, ¿sabes? Que en el fondo me encantan. Esas son las que me encantan. Cuando yo digo un chiste y la gente... ¡Uy! Así. Ese... ¡Uy! Y yo me río. Y yo estoy así por... Yes, yes. Ya. Pero sí, sí me ha tocado. Una vez me acuerdo, tuve una presentación con Catherine, porque ella me acompaña a los shows. Ya. Estábamos acordados de eso. Una vez estuve en una presentación de piñas, en un festival artístico, y la gente estaba encendida, bailando, chupando y todo. Y yo vengo, pues, a hacer mis parodias y me huevaba. Y la gente... ¡Ya! Ya. Las pelones. ¡Ya! Y me dice yo... ¡Uy! ¡Uy! Ya. Pero es que... Pasa porque... Es que era obvio. O sea, la gente estaba divirtiéndose. La gente estaba... Terrible. En otro swing. Claro. Querían bailar. Claro. No era la onda de ponerse a ver un man. Bueno, entonces... Ahí me la saqué. Ajá. Un ratito de ahí la gente hizo un par de cosas como para llamar la atención. Y ahí me acordé de mis técnicas de teatro infantil, loco. Porque yo empecé haciendo teatro infantil. Ya. Por eso es que mis personajes tienen mucho color, mucha vida, movimiento. Ya. Porque eso atrae a la vista. Entonces, aunque no creas lo borrachito... ¿Tú fuiste chino de Manzana 12? También chino de Manzana 12. O sea, pero yo buscaba eso en mis personajes. Por eso el marciano era todo así, loco. Así era como una caricatura. Ya. O sea, todos esos personajes tenían algo de eso que yo había aprendido de teatro infantil. Para llamar la atención, para captar la atención. Entonces, a los borrachitos también les funcionó. Y ahí medio medio me la saqué. Pero sí, sí pasa. A todos creen que nos ha pasado. Y es duro. Yo te he visto en algo. Algo tú has estado haciendo también en estándar. Sí, sí. Bueno, yo soy un apasionado del humor. Me gusta. Aunque tú me veas aquí todo con bigote y medio serio. No, yo soy bien payaso también. Sino que trato de llevar la situación de las entrevistas. Porque el público en redes es medio exigente. Entonces, trato de darle el espacio al entrevistado para que hable y no montármelo porque he aprendido. Antes de lanzarme a hacer entrevistas, me puse a investigar. Y lo que más jodía a la gente es que el entrevistador interrumpa al entrevistado. Entonces, yo por eso lo dejo nomás que hable. Muchas gracias. Con razón me estás dejando a alguien. No, pero te digo algo, David. Eso le gusta a la gente. Eso le gusta al público. Ya lo he tasado. Entonces, si yo lanzo esta entrevista, yo sé que la van a disfrutar. Porque ellos no me quieren ver a mí. Yo hago los satíricos todos los días y ahí se reirán. Te quieren ver a ti. Quieren conocer un poco de lo que tú crees, piensas. Y precisamente ahora con esto del humor, que es un tema álgido también, medio complicado. David, vamos a ver en algún momento material tuyo en YouTube. Es decir, así como vemos que hay comediantes de stand-up que ponen sus rutinas completitas, una hora, dos horas. Vamos a ver en algún punto a David poniendo ese material gratenche para la gente. Gratenche. Bueno, el único material gratenche que tenemos, que igual es nuestro, pero no está en mi canal de YouTube, es Michi y Melo 2. Así es. Es un show, el show que hicimos el año pasado en El Fedenador. Ese show está ahí. Sí, no es un show unipersonal, obvio, no es. Pero es el único que te podría decir que tenemos ahí, pues. Y como tengo tanta vaina, la gente, o sea, tantas cuentas de que han puesto vivos, han puesto pareja feliz, los que es viejos de vivos. O sea, hay, hay, hay material. He perdido plata por no haberlo absorbido yo y que solo, sí, mucha gente me ha dicho eso, pero bueno. Es algo que, si en su momento, si me pongo las pilas, veo qué hago, veo qué hago. Pero, pero no lo sé, no sé lo que tú me dices, si hacer un material para tenerlo ahí para la gente, no, no lo he pensado. No lo he pensado. De alguna manera, eso, ve, te converso, ¿no? Yo también estuve un poquito haciendo stand-up, aprendiendo y estuve por Quito, ¿no? Entonces estuve por allá y me presenté a un bar y conversé con los panas de esta onda y yo les preguntaba, lo que te pregunté a ti, por qué no hay material de stand-up de ellos, porque ellos tenían más experiencia que mi persona, en YouTube. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a enamorarme de esta vaina, empecé a buscar quién lo hacía en Ecuador y veía a chicos de Quito, veía así, pero muy poco. De Francisco, por ejemplo, hay muy poco de Francisco y unos pequeños cortos de Pinar Gote haciendo sus shows que los ha subido a YouTube. Y ellos me supieron decir esto, yo no sé si tú comulgas con este criterio. Entonces yo les dije, ¿por qué no hay material? Pónganlo, pónganlo. De hecho, yo lo poco que he hecho en stand-up, ahí está en YouTube. Esa vaina está la fea, bonita, yo no sé, pero ahí está. Y ellos me supieron decir esto, el problema es que se nos acaba el material o nos pueden copiar el chiste. ¿Qué piensas de eso? No, no estoy de acuerdo. Si es por esa razón, no la acumulgo. Porque hay temas que son para toda la vida. O sea, y hay temas que no son para toda la vida. O sea, yo los shows que hago tengo que tratar de actualizarlos y de verle la coyuntura que estamos. Aparte que nuestro país tiene tantos temas, ya sea político o social. Siempre aparece algo nuevo, ya. O sea, eso es lo rico de vivir aquí o de la vida, que te da temas nuevos, ya. Pero hay rutinas, hay rutinas que se llaman, que son valiosas. Y a ver, y yo me pregunto, o sea, cuando tú vas a escuchar, o sea, tú eres fanático de Nirvana, ya, digamos. Nirvana, ay, qué bacán. Y si tienes que ir a un concierto en Nirvana, ya. Y llega el man, el vocalista, y te tira un piano y una guitarra. Y tú dices, no, pues chucha. Yo quería chucha, 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 yo ver y escuchar con toda la fuerza de lo que vengo escuchando. Que ya me sé la puta canción, ya me la sé, ya leí, escuchaba, y ahora quiero escucharla en vivo. Y la voy a disfrutar de la misma manera. ¿Por qué la gente no puede disfrutar de un mismo show? Una cosa es que lo ves acá y me cago en la risa. Y otra cosa es que lo ves en vivo. Aunque no creas, también funciona. Sí, sí. Por algo, alguna vez, o sea, es como nos ha pasado a nosotros. Cuando hacíamos circo de Cholito, circo de Pareja Feliz, cuando hacíamos presentaciones de Pareja Feliz. Ya hay una rutina. Claro que nosotros creábamos unas rutinas. Que ese era el tipo de estilo que nosotros usábamos. Crear una rutina y cambiarle los elementos alrededor. Pero la gente, cuando tú tenías que decir en Platimiro, ¿y dónde está la plata? Ahí te quiero ver. La gente se cagaba en risa. Y eso era el mismo texto de la televisión. Y la misma. Ah, estás haciendo lo mismo. Y lo veías en televisión todas las semanas. Pero cuando ya iba el man Reynoso, se presentaba y se ponía así. ¿Cómo es la bobada? Y la gente dijo, ah, bobada. O sea, no comulgo eso. Porque que se te roguen los chistes, ya pues. Escribe otro. Escribe otro. Ah, otro. O sea, es lo bonito. Es lo que yo pensé también. Ajá. Es lo más... O sea, pero de ahí a que digas no, porque... Un ejemplo, la vecina, Tomás Delgado. Tú ves en YouTube de la vecina, hay... Así es. De todos los shows donde se presenta con borrachos y borrachos, puteando. Y tú lo ves en vivo y después dices, ah, esta es la rutina que el man dijo en Manaví, en ese video que vi. Y te vuelves a cagar de la risa. Te vuelves a reír. Porque es la forma como tú lo hagas. Es que ahora te voy a explicar algo, ya. De pronto es distinto un actor a un estandapero. Entiéndase, ya. No es crítica. Pero el estandapero muchas veces no es actor, ya. Es un man que tiene esa sal. Es como el mancito, el quiteño, la sal quiteña. Tengo esa nota que digo las cosas y como no necesito... O sea, mi estionismo no va por la interpretación y la actuación, sino que el hecho mismo de yo decir como lo digo es gracioso, ya. O sea, entonces, como no tienen esa formación actoral, piensan que si se lo berrea, no te van a ver. Y la gente no se va a reír de tu rutina porque ya la vio. Sí, 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 sí. Cuando tú sí lo puedes hacer. Pero para eso, o sea, para eso también, cuando estudias actuación, haces técnicas, ejercicios y todo, eso te sirve a la hora de... Mira, yo te voy a hacer una chuta. Es que, o sea, lo que te estaba comentando hace un rato, mi humor mucho se basó y me había olvidado de contar. De eso, de rutina, de frases conocidas. O sea, de que cada personaje tenga una frase que la gente no recuerde. Y en la repetición. Ajá. Entonces, ¿qué hubiera pasado si tú me ves ahorita haciendo el cholito? Y tú me digas, ¡Ay, ñaño! ¿Qué fue? ¿Qué es que mi hijo de persona? Ustedes se preguntarán, ¡Muestro, ñaño! ¡Muestro! No es lo mismo. No es lo mismo. Ya. ¡Uy, recontra, uy! No, no es lo mismo. Pero si yo, ¡Ñaño! ¿Qué es que mi hijo? ¡Muestro! ¡Uy, recontra, uy! O sea, no he dejado de hacer este ¡Uy! Durante casi 14, 15 años. Y lo hago con la misma intención, la misma energía, con la misma técnica que aprendí por las tablas, por el teatro. Ya. Entonces, voy a tener esa seguridad y lo mismo va a pasar. En el momento que me pongo en el escenario, la gente lo va a recibir de esa forma. Creo yo. Sí, no. Porque ya te digo, por eso es la diferencia entre un stand-upero y un actor. Y de hecho, de hecho, David, creo que ese punto, hablando del tema del stand-up, creo que lo ha perjudicado. Lo ha perjudicado porque siento yo, y se lo dije a los compañeros, a los amigos que nos vimos en esa ocasión, y cada vez que tengo la oportunidad se los digo cuando puedo, que pienso yo que eso no ha hecho que el stand-up se reproduzca más por ese miedo, por ese terror a no salir en YouTube, a que no funcione, a que no se rían, a que se berree, a que me copien, a centralizarlo solamente en un grupito que no termina convirtiéndose en un negocio. Porque al final de la historia, hermano, hay que vivir. Podremos hacer un horror, por comedia, pero hay que cobrar, hay que hacer platitas, si no va la gente, no se vive, ¿sí o no, David? Por eso. Sí, es verdad, es eso, es de pronto quitar ese miedo o cambiarse ese chip de pensar que esto que salga ahí se exponga te va a quitar, que la gente va a decir, ah, no, ya no voy a ir a verlo al bar porque ya lo vi en YouTube. No, si imaginas, vas al bar para pegarte una biel y de pronto te va a ver porque quieren ver haciendo lo que estás acá haciendo en YouTube, ves con lo que me pasaba a mí, o sea, la gente va a ver el show en vivo porque lo he visto en televisión, ahora lo quiero ver face to face, como cuando te vas a un concierto que lo escuchas en Spotify, lo escuchas en el disco, lo escuchas en el cassette de tu carro, y te vas y pagas el boleto. Pero y vas y pagas para ver y escuchar la misma canción huevona que vives escuchando, ¿por qué? Porque de eso se trata, de eso se trata el performance, el presentarte es otra cosa. O sea, les aconsejaría, les diría a los chicos que no tengan miedo a eso, más bien utilicen eso para promocionarse y de pronto no un show completo, ¿10 minutos, 5 minutos? Sí, es como un pequeño reel, un pequeño reel de 6 minutos de un show tuyo de unos 40, pa, 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 resumes lo mejor y lo dejas así con la gente así como que, chuta, qué bacán, me gustaría verlo en vivo porque la vez pasada vi un video de él y me cuajé de la risa. Puede que cojas, te haces una trampa, te haces hasta la trampa de coger lo mejor y lo peor lo mejor y ya cuando vas a ver el resto del show es turro, pero por lo menos ya lo entucaste, ya lo entucaste, ya cobraste. David, tu fuerte siempre fue el tema político, hicieron un intento ustedes en Teleamazonas con Tanda Bicho, ¿qué pasó ahí? ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar lo que pasó. Yo le quise dar otro swing, otro sabor, le quité los sonidos de pa, pa, quín, chun, tan, toda esa vaina, ya, quise hacer eso. Te hiciste evolucionar. Cambiar, cambiar, quise ver, vamos a ver, vamos a intentar, o sea, Vivos me pertenece a mí y a Flor, ya, es un producto de nosotros, ya, y lo que yo no quería que se vea eso, ah, está siendo un Vivos pero sin Flor María, no, no quería, o sea, si en el momento que toca ser Vivos lo hago Vivos con todas las de la ley, o sea, con Flor, sin Flor, pero si lleva el nombre tiene que ir con el estilo que es, ya, acá era otra cosa, ya, entonces, obviamente fue distinto, la gente lo vio de otra forma, tenía otro lenguaje visual distinto también a lo que yo hacía en Vivos, o sea, yo creo que eso, eso no lo vi como, como que, ay, no funciona, no, simplemente, bacán, quise hacerlo, pero, ya sé lo que la gente realmente quiere, o sea, ahí, ahí te das cuenta, y también me quise dar una oportunidad porque mucha gente decía, no, que es lo mismo, que es el mismo estilo, es el mismo estilo, ok, te estoy dando un estilo y ves, la gente quiere, hay que darle a la gente lo que quiere, hay que darle al público, así, eso es definitivo, la gente esperaba ver algo diferente, no lo vio, de pronto no se acostumbraron, faltó más tiempo porque también eso es otra cosa, a veces hay cosas que van con tiempo, ya, entonces, para mí fue eso, para mí fue, fue eso, ese sabor que le puse fue distinto al que la gente estaba acostumbrada a verlo y no fue lo mismo que lo otro, de pronto, si volvemos a la misma fórmula bacán, que funciona, que está bien, de hecho, era un producto más elaborado en el sentido de tiros de cámara, había escenografías, había una puesta en escena, que difería mucho de, por ejemplo, de lo que hacían ustedes en vivo, que era una cámara central y todo pasaba adelante, y eras tú el que manejaba todo desde tu personaje, acá ya, cuando yo vi el programa, eran tiros de cámara y era bastante, bastante interesante, ¿cuánto tiempo duró el programa? Creo que estuvimos 12 capítulos, 12 capítulos, sí, 12 capítulos, como eran semanales, entonces, eran dos semanales, claro, eran los domingos, creo que eran, dos domingos, sí, domingos, ni me acuerdo, volviste a hacer política con los personajes, te volvió a dar problemas, te ha dado problemas, siempre te generó conflicto el asunto de las imitaciones, en los políticos mucho más, hace poco vi como incluso te amenazaron, el señor Abdalá Bucarán, algo te lanzó por ahí, pero es que ese es el esencia, mi loco es 10, mi loco es 10, mi loco es 10, se mantiene, si no me puteaba así, si no me puteaba así, no era el loco, pero sigue siendo amigo o no, no sé, yo, siempre me he llevado bien, yo siempre he sido hasta partidario de él, no del resto, no de la familia, ni no de su entorno, de él, ya, pero, no, es la primera vez que me enfrento a eso, pero es que hay, aquí hay un trasfondo también ahorita, ahorita es como muy, no es solo él, está atacado todo, Jacobito está preso, Dalo está, como se llama, con orden de prisión, o sea, es todo el entorno de él, o sea, es como que el man dijo, ya, se me están cargando por todos lados, y ahora viene este man, y de verdad, hay un antecedente, el fake news, el programa donde, donde estuve haciendo justamente unas cosas, unos temas, ya, es un programa, una vez de la productora de Catrina, tal, y Catrina y él han tenido roces ya fuertes, sí, sí, claro, eso es evidente, entonces, entonces, de ahí lo que diga que es birro y todo, no, yo estoy muy claro, o sea, yo tengo muy claro mi, o sea, si a mí me dice Catrina, haz esto, y si yo no estoy de acuerdo, no lo hago, así es fácil, o sea, nunca, nunca he sido, es birro, ni tampoco he sido como para, he usado mi, mi programa para, como que vamos a destruir este mar, ¿no? ¿Te afecta lo que diga, te afecta lo que diga la gente, David? ¿En redes? Mira, en redes no, loco, de verdad que no, porque te voy a hacer. ¿Y qué pasa con esta necesidad de las personas, no sé si tú lo has sentido, de, de que, personajes como tú, que son públicos, tienen que tener una postura, en un evento nacional, por ejemplo, lo que pasó en octubre del año pasado, que hubo una conmoción nacional, y que, esperaban que personajes como tú, se sintonicen, con ese sentimiento, pero, si no lo hacían, ustedes eran criticados, eran criticados, y eran, eh, poco más crucificados, ¿cómo entender esa, esa necesidad de la gente, y si tú le paras bola, por ejemplo, a esa necesidad? No, o sea, la verdad, es lo del año pasado, fue político, o sea, es obvio, o sea, no hubo nada más, y fueron utilizados, algunos, y, y más que todo, o sea, no me iba a meter en ese momento, ni a hablar, ni en contra, ni a favor, ya, la forma, la violencia a mí no me, no me cuadra, eso es lo que no, o sea, si se les fue de las manos a todos, por la, la necesidad de protestar, de manifestarse, no, no, o sea, no me pareció, y ya meterle más candela a algo, que ya estaba on fire, no era mi postura, por eso, nunca, nunca hice nada, nunca comenté, ni nada, y peor, pues, o sea, si, si, si estaba a favor, eras un pobre y triste, no sé cuál, si decían, no, los indígenas no tienen, no, que odias a los indígenas, o sea, no, entonces, yo no tengo por qué dar las explicaciones a gente que no conozco, o sea, yo tengo familia serrana, mi papá, o sea, mi abuelo de parte de papá, mi abuela serrana, yo pasaba mis vacaciones, o sea, yo no puedo ser regionalista, odio el regionalismo, ya, el regionalismo es un, justamente es un invento creado para separarnos, es una estrategia, un arma, ya, y yo no estoy de acuerdo con eso, ya, entonces, yo sé muy claro, y la gente que me rodea, y mi familia, mis amigos, y la gente sabe, porque yo voy a Quito, y así mismo me presento, y están ahí, y el público se divierte, o sea, y no hay ni un man que me diga, oye, vos, mono, traidor, mono, eso, nunca, aquí en Guayaquil, ni un gay se me dice, oiga, señor Reino, ¿qué es usted? Y yo lo odio, y no quiero saber más, yo cancelaba Reino, y se va, nunca, 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 ok, pero, 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 ¿por qué ustedes, yo entiendo ese punto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que no hay que proponderar lo negativo, es como los que hacemos nosotros en redes, yo veo, por ejemplo, que me mandan mensajes en contra, pero es uno, y hay cinco a favor, entonces, ¿yo por qué tengo que dedicar mi tiempo a ese, a ese negativo? O las manitos, que son 30 manitos para abajo, pero son 500 para arriba, entonces, algo estamos haciendo bien, pero, ¿por qué ustedes, en Face News, le dedican un espacio, a responder esos mensajes? Por lo mismo, por lo mismo, ¿por qué? ¿Por qué le están dando alas a eso? ¿Por qué? Porque, te voy a explicar ahora ya, te voy a decir, a ver, ya, ya, o sea, yo, David Reynoso, no creo lo que la gente dice ahí, porque ninguno de los que, de los que me puedan decir, insultar, o cualquier cosa que me diga, me lo va a decir en la cara, porque hasta hoy, nadie me lo ha dicho, nadie me lo ha dicho, y eso es real, y es lo contrario, o sea, la gente, igual me piden fotos, igual, el cariño, o sea, se siente, se ve, o sea, es una, una vaina que yo, cuando me pasó lo del accidente, me acuerdo que, que yo le decía a Catherine, la gente siempre me dice, nosotros hemos rezado, hemos orado por ustedes, cuando nos enteramos del accidente, por su esposa, y todo eso, ya, para, bacán, cuando salió lo del juez, que puso las 30 lucas de muerta, ese tipo, y con la gente comenzó a hablar huevadas, que está crucificado, que cobraste, de rata, pobre hombre, pobre chofer, y yo, en un momento sí caí, porque también me afectaba por Catherine, porque a ella también la atacaba, ya, por eso hice un video, explicando con cuadritos, con, con peras y manzanas, pero igual la gente no entendió, pero yo salí a mi casa, y salía, lo poco que salía, porque todavía estaba medio bollado, la gente en la calle era lo contrario, entonces ahí tú te das cuenta, que no, ese es otro mundo, ya, pero, fake news, tiene que ver, con esta onda de redes sociales, si está conectado, este programa, si tiene esa conexión, no es como los otros que yo he hecho, no es como vivos, no, o sea, esto sí es, o sea, porque de eso se trata, fake news, y las fake, y donde, donde nacen las noticias falsas, en este momento, es en las redes sociales, es el único medio, pero en noticieros normales, no, no, claro, oiga, caen a veces, les dieron, les dieron duro a ustedes, en el primer capítulo, con el tema de María Paula, en redes, pero, pero ahí está la otra cosa, señores, la televisión, es show, no deja de ser un negocio de show, ok, nada de lo que esté en televisión, no, hasta los realities, son falsos, son shows, que la gente se cree, que las Kardashian, que llora las Kardashian, porque prendió el hijo, mentira, capaz que ni estuvo preñada, ya, pero la gente se cree esa huevada, se cree, porque de eso se trata, de eso se trata la tele, ya, sabíamos, sabíamos que esa invitada, iba a causar, pero dijo, amor y odio, y causó, y reventó, y qué es lo que se quería, quién sale beneficiado, nosotros, porque fue la mejor publicidad, que tuvimos, y no es ser sus, porque no estamos hablando, no estamos diciéndole al país, ella es buena, ella es mala, no, ella estuvo ahí, dio su opinión, como cualquier persona, que quiera opinarme, y tampoco es que, ay Dios mío, es mi amiga, ay, yo soy, mi amiga la ministra, no, la gente cree eso, porque te ve ahí, haciendo bromas, ya se vendió, ya se vendió, claro, claro, se vendió, no, no, o sea, ahí, yo, en este caso, yo, yo soy amigo de todos, de todos, o sea, más allá, porque, hasta la política, señores, es un shock, ya, aunque no crean, esos que se pelean, en política, esos que se dicen de una cosa, que tú eres esto, que tú eres el otro, cuando no nos damos cuenta, esos panos, se sientan, conversan, se caen de la risa, se pegan un puro, se pegan un whisky, se cogen el huevo, todo, y nosotros, los pendejos, nos dividimos, y creemos que el uno es más bacán, y el otro es más bacán, no, es así, señores, así que, por favor, no crean nada, en lo que, los políticos, y tú eres machi villier, yo sé que tú eres machi villier, ah, no, 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 viste, viste, ya me catalogaste, ya me catalogaste, compañerito, no, está bien, te deseo, viejo, aquí es así, uno es emelicista, ¿por qué tenemos que dividir? No, no, si nos caemos bien, nos caemos bien, eso no, eso no impide que, que seamos uno solo, no impide que seamos un país, ya, eso, desgraciadamente, se ha usado mucho la política para, para debates, por eso dice, chuta, en una reunión yo no quiero hablar, ah, este más es nebocista, no, no, ¿para qué? es nebocista, no, este más es correísta, y comienza, no, no hablemos mejor, ¿por qué? que hable, que diga el otro ese punto, y el otro ese punto, o sea, ¿cuál es el problema? Yo en ese aspecto no, no tengo ese, ese rollo, mientras, yo te digo, no vea que realmente, yo sé, yo veo de afuera, yo veo que, para mí todo es un circo, todo es un show, todo es una cosa que yo no creo, yo no creo, y el mensaje definitivamente, para la gente que nos ve, es que se relajen un poquito, ¿no? que se relajen, que esto no es cuestión de, de eres correísta, no eres correísta, eres, eres nebocista, disfrutar, reírse, yo he tenido, que sortear también, ese asunto, porque, por ejemplo, ahora, como tú dices, pueden catalogar, que uno es, este, corrista, cuando no es así, pero cuando era, correo del presidente, yo hacía, porque el canal este, aunque no lo creas, David, que tú recién lo estás viendo, tengo cinco años, con esta vaina, recién haciendo entrevistas, sí, 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 esto es duro, brother, esto es duro, cinco años, y cuando estaba, correo del presidente, yo hacía, los sketches, hacía sátira, y lo imitaba a él, lo mío no era caracterización, sino era poner, de hecho, no puedo imitar, para imitar a una mujer, lo único que hago, es poner a Cintia Viteri atrás, la pongo atrás, y yo hago gestos, y hablo, y ya, ni siquiera hago el tono, pero trato de que se ría la gente, con la situación, entonces, siempre hemos tenido, que sortear este asunto, pero, yo sí creo, David, que al final del camino, siendo perseverante, la gente, termina comprendiendo, el final, lo que tú eres, en esencia, lo que tú quieres hacer, que es humor, y no hay más, ni allá, ni acá, eso eres tú también, así es, así es, eso es, por eso te digo, yo no tengo rollos con nadie, no tengo pitos con nadie, ya, y lo otro, bueno, ahora que pasó lo del loco, cuando me escribió, sí le respondí, yo me reclaro, algo hizo, que mal amigo, vas a ir preso, vas a ir preso, ¿no vi lo que le dijiste? ¿qué le dijiste? Sí, yo, bueno, le pediré un grillete, entonces, entonces pediré un grillete como tú, y la gente comenzó a escribir huevada, y encierro a Flavio también, esa nota de Flavio, lo de Flavio fue lo máximo, lo de los más, eso fue vacasísimo, yo también lo puse, David, para ir cerrando, hablemos un poquito, de las producciones, yo tengo una pregunta para ti, sinceramente, quiero que me la respondas, desde tu perspectiva, ¿por qué? ¿por qué, David, se ha perdido, programas que marcan una época? Por ejemplo, está Vivos, que marcó una época, estuvo Solteros, estuvo Pinar Gotti, con Buenos Muchachos, y si vamos a irnos más atrás, incluso los Entenados, que han marcado una época, ¿por qué ahora, vemos comedia, tras comedia, tras comedia, pero que no terminan marcando una época? ¿Qué crees que pasa? De verdad que, no sé, el mismo hecho de las redes sociales, cambió, dividió, y bajó la nota, de la televisión, básicamente, es la televisión, así como llegó un momento, llegaron los Entenados, así como en su momento, estuvieron, lo que tú dices, solteros, sin compromiso, vivos, ni en vivo, ni en directo, tendrá que venir a otra cosa, otra cosa nueva, otra cosa que, que haga ese remesón, no lo sé, no te podría decir como productor, pero algo pasa, no hay la forma, pero si nos damos cuenta que algo está pasando, porque por ejemplo, mira, salió, creo que la secretaria, luego vino, los hijos de Don Juan, luego creo que vino Maleteados, luego creo que vino, este, la última, creo que es Antuca, ya, pero, pero, pero se pierden, o sea, chao, y viene otra, o sea, te digo, te digo algo, es un género que, aunque no creas, ya, yo, yo, yo participé en, en los hijos de Don Juan, en una parte, y al final, y en cuatro cuartos, ya, pero es una, es una vaina que yo, te digo, yo, yo, yo no soy partidario, un género que se comenzó a coger fuerza, sin querer, ya, que fue el género, ya te voy a explicar por qué, no la serie, es el género, que se llama, dramedia, ya, que es drama, dramedia, entonces, secretarias, ya, que yo lo parodiaba, porque me parecía fatal, de verdad, me parecía fatal, ya, este, secretarias, los hijos de Don Juan, ya, bueno, ya, este, este, cómo se llama, cuatro cuartos, esas series, tenían eso, drama y comedia, por eso tenías una historia, que de pronto, hablaban de un tema, del cáncer, y la huevada, y las lágrimas, y la vaina, pero por otro lado, había personajes hilarantes, donde la situación cambiaba, ya, entonces, ¿por qué? porque bien o mal, yo creo que funcionaba, porque, mira, años, por años, las novelas, venezolanas y mexicanas, funcionaron, porque era el drama vivo, pero acá le dabas drama, y le dabas lo otro, ya, yo te digo, porque yo conozco a Fabrizio Vega, que era el que escribía todas esas series durante todo ese tiempo, ya, y él me decía, es que esto es lo que la gente ve, y verdad, es lo que la gente vende, entonces, de pronto, no era un programa, el que, como en su momento, lo estábamos hablando, solteros, vivos, enemigos de indirecto, todo eso, ya, sino que fue un género, ya, fue una propuesta, que comenzó a funcionar, ya, que ya con Antuca, ya lo quieren cambiar y todo, que próximamente, por TC, la nueva serie, que se llama, este, Juntos, pero no Revuelta, que es una que estoy grabando, no, esto ya es comedia, esto ya, el canal dijo, ya, ya no quiero dramedia, ya, dijo, ya no, ya con Antuca es lo último, ya, entonces, quiere, apostaron por comedia, entonces, este es un sitcom, que lo vamos a estrenar en enero, ya, que es con Erika Vélez, este, está Víctor, esto y yo, está Marcelo Galvez, Rod Cuello, Velo y Drogo, también está Melissa, directo. Ahorita, esta pregunta también la tenía, ahorita que mencionaste a todos los actores, es cuestión, tú que estás adentro, no uno ve las cosas de fuera, esta situación de poner 20 actores en una escena, ¿es parte de ese género que viene? Por exagerar. No es recomendable, el mariachi, no, 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 este es un circo, este es un circo. Pero vamos a tener, por ejemplo, David protagonista con Erika Vélez, por ejemplo, los dos centrales y el resto son ratificaciones, no vamos a tener a 20 protagonistas. No, no, esta serie es así, esta serie es manejada, pero, pero, pero mira, a ver, te voy a dar otro ejemplo, o sea, a veces suele pasar, cuando nosotros hicimos los cuatro cuartos, ya, ya, pasó que el protagonista era, eran dos personajes que hacía Víctor, ya, que era el chico y el otro, y el malo, el bueno y el malo, ya, pero en el universo que estaban ahí alrededor, estaba el Brian, ya, que era mi hijo, ya, y poco a poco el Brian comenzó a destacarse, ya, entonces la gente decía la novela del Brian, la novela del Brian, se olvidaban que era cuatro cuartos, ya, entonces ya ahí es otra cosa, a veces sucede eso, ya, me dio lástima que no se pudo hacer algo, o sea, yo hubiese agarrado a ese personaje y ese universo, y le hubiera hecho una serie diferente, me imagino, yo pensé que también iban a hacer eso, sin drama, ajá, sin drama, ya comedia, pero no, no sé, ahí ya son cuestiones del canal, yo hubiese querido hacer, ya, pero esta de acá, esta sí, esta, acá estamos todos, todos tenemos, y es un elenco bueno, es un elenco bueno, o sea, cada actor tiene su, tiene su vaina, ya, y en ese aspecto a mí me gusta también trabajar con gente así, o sea, no, es que yo soy el protagonista, y tú estás abajo, y los mejores chistes son para mí, no, es más, yo con los, ellos son testigos, mis compañeros, los que trabajan conmigo, yo, si se me ocurre algo, le digo, di esto, mete esto, nos cuajamos de risa en el ensayo, y a grabar, ya, o sea, porque quien gana, no soy yo, el público es el que gana, se va a ayudar, va a acostarse, viendo, viendo un programa, que se van a divertir, se va a despejar, se va a quitar el, todas las miércoles, que nos pasen al día a día. No, definitivamente, y eso de una u otra manera, incentiva la producción, el trabajo, porque detrás de una, de un dramatizado, detrás de una serie, no es que está solamente usted, sino que está el asistente, el camarógrafo, y si no se apoya, y si no se ve, si no se consume, tiende a perderse, como ya ha ocurrido con el Coavisa, que esperemos que, vuelva a retomar sus actividades, ¿no? Es una, es una pena, porque, si no, imagínate, en institutos como el ITV, que forma profesionales, para, ¿dónde van a trabajar? Yo me gradué en el ITV, yo me gradué en el ITV, entonces, imagínate, las oportunidades, van a escasear aún más, ¿no? Entonces, David, para despedirnos, sus palabras a la gente, la típica, ¿no? sobre el humor que hemos analizado, medio en medio hemos analizado, hemos conversado, ya la oportunidad para hablar más, ¿qué le dices a la gente para despedirnos? Nada, gracias, gracias a ti por la invitación, sigamos disfrutando, se viene un, obviamente, se viene un año electoral, tomemos la vida, un poquito seria, eso sí, a la hora de tomar una decisión, pensémoslo bien, este, y nada, no se amarguen, no tomen el humor, a veces, con esas cosas, no le vean la quinta pata al gato, porque si la va, si la busca, la van a encontrar, el chavo tenía contenido violento, tenía de todo, clasista y todo, pero era divertido, si lo ponemos a ver de los malos ojos, vas a encontrar cosas feas, en el humor, y siempre tiene que saber, o sea, mira, yo soy, en ese aspecto, yo soy franco, ¿ya? Si eso viene de unas personas, o sea, si una serie viene de un grupo de personas conservadoras, créeme que va a tener un mensaje, en contra de lo que ellos, de sus principios, ¿ya? Yo no, ¿ya? Entonces cuando a mí me dicen, no, que tú eres racista, que tú eres homofóbico, que tú eres esto, le digo, no, porque si yo fuera homofóbico, yo no tendría, no, no tendría reparo en negarlo, y yo sí, yo hago mi humor, porque no me gusta esto, porque detesto a los negros, porque detesto a las razas, porque detesto a los indios, ¿ya? O sea, yo diría eso, ¿ya? Y con orgullo, porque no tengo que negarlo, ahora, incentivar a la violencia, eso no está bien, ¿ya? O sea, ahí alguien tiene que pararme el carro, pero el hecho de que yo piense, y que no me, es como que digas, cásate con una china, a mí no me gustan las chinas, ¿ya? No me gustan, o sea, es cuestión de gusto, y si uno tiene una inclinación mal, hay cosas que no está bien, pero la violencia no es buena, ¿ya? Entonces, eso es lo que te digo, relájense, no lo vean, no le vean al lado, nosotros los comediantes, vemos la vida diferente, vemos la vida totalmente diferente, nos burlamos de nosotros mismos, aunque no crean, yo encaje en el burlo de mí mismo, mis panas, con mis panas, yo he pasado dos divorcios, dos situaciones duras, estar alejado de mis hijos, y todo, y aunque no creas, me cagaba de risa, ya, o sea, estuve al borde de la muerte, casi me muero, y después me cagaba de risa de lo mío, o sea, yo me burlaba de mí, ya, de mi desgracia, ya, aunque no creas, la gente no lo sabe, pero mis panas, la gente que me rodea, saben cómo soy yo, ya, y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, yo no le veo mal, mientras no hay ese veneno, ese, ese, ese tránsito, trasfondo malicioso, de hundir, dañar, desprestigiar, ofender, olvídense, yo no soy así, yo no me manejo así. Qué bacán, qué bacán, gracias David, por mostrarnos esa faceta, a ustedes amigos, por habernos escuchado, en esta entrevista, recuerden que vamos a ir también conversando, a muchas otras personas, será entonces, hasta una próxima oportunidad, mis queridos amigos, nos vemos, chau chau. 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 ¡Gracias!